El día 26 de marzo del año 2023, la República Popular China y Honduras estableció oficialmente la relación diplomática. Pues los dos países, aunque somos dos países lejanos, pero tenemos cada día más contactos y más relaciones. Y el establecimiento de relación diplomática entre los dos países reflejan que tanto China como China y su imagen tiene cada día más influencia para los países en América Latina y el Caribe. Y bajo la iniciativa de la flanja y la ruta, los países en América Latina, especialmente en Centroamérica y sus pueblos, conocen cada día más sobre el país y sobre nuestra amistad. Y antes del establecimiento de relación diplomática, especialmente en los últimos años, los dos países han tenido más contactos que antes. Por ejemplo, la construcción del proyecto del tercero de Patuca es un tiquete electrónico. Es una infraestructura muy importante para el pueblo y el desarrollo verde para el gobierno en Honduras. Y es una gran cooperación entre China y Honduras. Además, hasta ahora en la sociedad de Honduras hemos visto que cuentan con unos 10.000 ciudadanos que originalmente, o sea, hasta ahora tiene la nacionalidad de China. Podemos ver que tanto la cooperación económica o el comercio como las cooperaciones entre los pueblos de Honduras y China tienen cada día más la relación. Y además, junto con todo el mundo, ya tiene 182 países que tienen relación diplomática con China. Podemos ver que es una tendencia que se reconoce por todo el mundo de una sola China. Y además, la globalización y la mundialización económica es una tendencia sin cesar. Y especialmente la cooperación o la relación cada día más estrecha y más abierta es muy importante para los países, especialmente para los países en vía de desarrollo. Espero que en el futuro, con esta buena noticia entre China y Honduras, podemos estrechar la relación entre China y Honduras y con toda América Latina. Y además, con la amistad entre el pueblo chino y el pueblo de Honduras, podemos realizar más cooperaciones en todos los aspectos. Gracias. Gracias por ver el video.